de la ciudad de la ciudad de ¡Lista! Para recibir Sí, espero que yo como todos, ¿verdad? Preparándonos para esta para este huracancito que esperemos que nos vaya pues lo menor que nos pase lo menor posible Exacto, y hay que estar prevenidos, hay que estar calmados sobre todo, pero bueno hay algo que nos traes para compartir hoy, como vamos a tener mucha lluvia, muchísima hay beneficios también del agua de lluvia, el ciclo Claro, claro, vamos a hablar hoy de los beneficios que va a traer el agua de lluvia, ¿quién no? A ver, tú dime, ¿quién no? De repente te agarró la lluvia en la calle y se te mojó el cabello y por X o por Y no te dio tiempo de lavarlo de enjuagarlo y de repente al ratito que se secó o al día siguiente que te vas a cepillar el cabello dices ah caray ¿qué pasó? ¿qué pasó? qué bonito se ve mi cabello qué sedocito lo siento me gusta la textura ¿quién no lo ha dicho? la verdad o sea así es entonces tú haces memoria y dices bueno se me mojó el cabello con agua de lluvia ok ok ¿por qué pasa esto cuando se moja el cabello con agua de lluvia? porque el agua de lluvia está libre de minerales está libre de cal es agua pues pura pura, purificada o sea, no tiene nada y aparte es el agua que tiene la verdad el estabilizador de pH o sea justo y necesario para pues pues para todo o sea no solamente te estoy hablando del cabello pues ya veces cuando llueve las plantas o sea todo todo reverdece así como cuando nos cae nuestro cabello pues el cabello se super hidrata gretel o sea es una cosa maravillosa entonces vamos a aprovecharlo ahorita que pues la madre naturaleza nos lo da y como vamos a tener agua ahora sí que como te dije para ventar para arriba y quién sabe cuánto tiempo pues vamos a recolectar este pues agüita de lluvia ¿cómo vamos a recolectar esta agua de lluvia? obviamente claro porque ahí voy a poner mi cubete que caiga la lluvia pero a ver cómo claro pues sí obviamente sí va a caer de tu chorrito ¿no? por supuesto por supuesto pero 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 pues estás de acuerdo que los techos ahorita pues este el polvo la suciedad la piedrita el el claro están sucios los techos de nuestras casas pues siempre la mayoría del tiempo están sucios lo ideal es poner una pues una playera una camisa una tela un algo que no te sirva y la cubres con el el cubo el cubo donde vas a donde vas a almacenar esa agua de lluvia y pues ya pues ya para que se filtre para que se filtre ajá para que se limpie el agua porque realmente este pues el agua es pura nada más lo que va a tener es es la basurita claro ahora como nos lo vamos a hacer es normal lavarnos el cabello normal si te vas a lavar tu cabello con shampoo con shampoo normal y vas a terminar también de enjuagarlo con el agua de lluvia ok ajá lo vas a dejar secar obviamente hoy si porque no creo que vayamos a tener si no hay energía eléctrica al natural va a ser todo es si o si dejarlo secar al aire libre ok ahora sí que al aire libre no hay más digo los que tienen sus plantitas eléctricas pues ya sabrán si se lo secan claro o no que nos inviten ajá que nos compartan no 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 pero el chiste pero lo mejor es eso lo más recomendable ese es el chiste o sea el chiste es de que pues el agua de lluvia al ser tan hidratante pues todo lo que sea hidratante el cabello lo tiene que absorber Gretel claro entonces que es mejor que cuando se vaya secando tu cabello el cabello absorba toda esa 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 agua natural que nos va a aportar el cabello y se va a sentir el cabello suavecito sedoso aparte nos ayuda para las personas brillencita sí claro super brilla aparte nos va a ayudar para las personas que tienen como una psoriasis o como un una irritación o algo no te lo va a quitar claro no 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 es medicinal esto pero te puede ayudar a calmar un poco porque el agua de lluvia es fresca te digo es un pH este super bien está entre 5 5.5 o sea es un pH balanceado o sea es el que se el ideal podemos decirlo como podemos también el agua de lluvia obviamente pues ya la tenemos y me dices cuánto tiempo la puedo tener allá pues el agua de lluvia te puede durar hasta una hasta una semana siempre y cuando pues esté limpia otra cosa como puedes seguir hidratando tu cabello es poner el agua de lluvia con un atomizador ok y por ejemplo si ya me lo lavé hoy pero no me lo quiero lavar mañana este me puedo tirar el atomizador con el agüita de lluvia para esto es no es para que esté limpio mi cabello sino para ir hidratando para que se siga hidratando el cabello podemos bañar a nuestras mascotas con el agua de lluvia porque el cabello el pelito de los animalitos de los perritos digo el agua de lluvia ahorita hay que aprovecharla al por mayor también nos podemos dar un super spa porque también el agua de lluvia es muy buena para la piel o sea exfoliante lo que sea el chiste es remojar los piececitos las manitas o sea con esa con esa agüita ahora sí que si tú le quieres agregar un poquito de jabón o algo ojo no es lo mismo el agua de lluvia a que te vayas a enjuagar el cabello con agua purificada o que te vayas a bañar con agua purificada al que se le ha ocurrido perdón o ha osado bañarse con agua purificada y con o sea jabona da un poquito de trabajo eliminar el jabón o sea sientes como que no se te quita el jabón de la piel en cambio con la lluvia es un poquito diferente te vuelvo a repetir porque es tiene un ph es más pura más pura claro así es pues ahí está a recolectar agua de lluvia poner nuestras cubetas a poner nuestras playeras también y bueno ahora sí que más que mejor pasar así esta temporada este huracán esta tormenta como vaya a llegar que mejor pues hacerlo así cuidándonos en el cabello y cuidándonos en belleza pero si ustedes quieren saber más quieren más tips cómo pueden contactarse estamos en el facebook como elsaham y en el insta como ham.elsa perfecto ahí está te vemos la próxima semana muchas gracias claro que sí que no sea leve a todos así es y ahí nos cuentan cómo les fue con el agua de lluvia y el cabello vámonos con Nancy que tiene más información gracias 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 Gracias.